Bomba Y una mano a la cabeza una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Yo tengo MN ¡Muevecitos para abajo! Para abajo Para abajo Badecito para abajo, para abajo Badecito para abajo, para abajo Badecito para abajo, para abajo Y todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Badecito para abajo, para abajo Badecito 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 para abajo Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sí, 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 sí Bomba para bailar en postura Bomba para gozar en postura Bomba para las mujeres esto baila Bomba para los hombres esto baila Bomba para las mujeres 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 esto baila Bomba para los hombres esto baila Bomba para las mujeres esto baila Bomba para los hombres esto baila Bomba para las mujeres esto baila Bomba para los hombres esto baila Bomba para los hombres esto baila Bomba para las mujeres esto baila Bomba para las mujeres esto baila Bomba para las mujeres esto baila Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 Gracias por ver el video.